Valenciano, en este libro, mis mayores deseos de paz y amistad con un país amigo, un país con el que compartimos una esperanza de futuro, desde la traición, desde las raíces, y sobre todo desde una enorme vocación de futuro. Marrocos y España, y por tanto la Comunidad Valenciana, queremos seguir una senda de la mayor armonía posible para que nuestros ciudadanos tengan el mejor futuro posible. Emocionado y agradecido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer mucho y mucho de progres para esta provincia que se trata al Maroc, para las amistades que vienen entre los pueblos y los pueblos. Gracias, señor presidente.